Muy buenas gente, FIFINE se ha vuelto a poner en contacto con nosotros y esta vez nos ha enviado el micrófono K688 Hoy vamos a estar haciendo el unboxing, vamos a verlo pues como funciona, vamos a ver como lo tengo montado en el brazo Y al final os daré mi opinión sobre este micrófono, un micrófono que tiene un precio muy asequible y además tiene un rendimiento de la hostia Solo os avanzo que este micrófono ha venido para quedarse Bueno chicos, pues aquí tenemos la caja del micrófono K688 de FIFINE Me ha llegado un poquitín abollada, pero bueno, no pasa nada Caja muy minimalista, muy sencilla, muy bonita, donde predomina el color negro y luego este color anaranjado que digo yo En la cámara se ve rojo, pero en verdad es un rojo anaranjado Y luego tenemos en primera instancia el micrófono con esta impresión que hacen que refleja y queda muy bonito Y luego unos cuantos iconos donde nos van a ir explicando todas las funcionalidades que tiene este micrófono Lo primero que llama la atención es este pequeño botón que tiene aquí Es un botón táctil el cual cada vez que apretemos la luz verde va a cambiar a roja Indicándonos que el micrófono está muteado Y luego si volvemos a apretar, ¿vale? Siendo táctil, recordad Esto vuelve a estar funcionando, se pone en verde y por tanto va a captar nuestra voz También llama mucho la atención este aro que tiene aquí alrededor Esto en verdad son cuatro cuerdas que tienen cogidas a un plástico y luego al micrófono Y lo que hacen es que cada golpe que demos en la mesa, cada golpetazo en el teclado Si apretamos más fuerte, si cualquier puñetazo que damos o lo que sea, ¿vale? Pues va a intentar minimizar el impacto Todas las vibraciones que se producen tanto en el brazo, en la mesa, etcétera El micrófono las va a ir absorbiendo Bueno, el micrófono en verdad lo absorbe esto, ¿vale? Y el micrófono no las llegará a captar Así que bueno, dicho esto chicos, vamos a abrir la cajita Mirad que bonita, viene con una especie de tela protectora Muy chula, aquí tenemos un código QR Donde nos van a explicar pues cosillas de la empresa y del producto Unas cuantas instrucciones muy sencillas de utilizar Luego os explicaré porque en verdad este micrófono ya lo hemos estado utilizando Y por tanto yo ya os puedo decir que es un micrófono muy, pero que muy bueno Muy sencillo también de hacer funcionar porque es conectar el USB Y te olvidas y ya está funcionando Tenemos una pieza adaptadora, ¿vale? De 3 barra 8 a 5 barra 8 En verdad esto no domino mucho porque debe ser para algún tipo de pieza en el brazo La tenemos aquí por si acaso Luego un cable USB que va a ser el USB-C Que va a conectar el micrófono hacia el PC Y finalmente tenemos la joya de la corona Dejarme que aparte la caja porque ahora sí que sí Nos vamos a centrar en el micrófono Mirad que preciosidad, ¿vale? Esta parte de aquí se conecta al brazo Aquí tenemos una cosa pues para apretarla, para manejarlo y demás Tenéis las cuerdas que os decía, no sé si se ven bien, ¿vale? Pero en verdad esto, ¿vale? Está cogido pues con esas 4 cuerdas Y absorbe bastante todos los impactos El botón ahora mismo está apagado porque no está enchufado al USB, ¿vale? Pero esto sería táctil, podríamos apretar y se pondría en rojo Luego esta espuma para evitar pues las S, las P y todas estas letras que tenemos en nuestra... Bueno, o vocablos para así decirlo que tenemos en nuestra boca Que a veces en el sonido pues repercuten mucho, ¿no? Pues esto lo absorbería también Y este sería el micrófono, ¿vale? Vamos a cerrar esto que no entre polvo Y luego en la parte final tenemos lo más importante, el conector XLR Luego tenemos un conector de auriculares Porque podemos conectar directamente nuestros auriculares Y con esta rueda de aquí podemos darle más o menos volumen ¿Eso para qué sirve? Para nosotros estar escuchando nuestra voz, ¿vale? Imaginaros que vosotros tenéis unos cascos que os cierran la oreja Y son hiperaislantes ¿Qué va a suceder? Que vosotros vais a estar gritando mucho Porque en verdad como no os oís a vosotros mismos Gritáis más, esto es lo que suele suceder Con esto de aquí vosotros vais a estar pudiendo oíros a vosotros mismos Y va a servir para que graduéis el volumen, ¿vale? Por ejemplo, si queréis hacer ASMR, ¿vale? Para no estar a lo loco pues os escucháis vosotros mismos Y así hacéis un ASMR mucho más bueno, ¿vale? Mucho más de calidad Y finalmente tenemos la ganancia Esta rueda es muy importante Porque en el caso de que imaginaos que la tenemos al máximo Y el vecino de arriba empieza a hacer obras Empieza a dar golpes y demás Y empiezan a entrar todos esos golpes, ¿vale? Ese ruido por el micrófono Pues lo que podemos hacer es bajar la ganancia Nos acercamos más al micrófono Y entonces se escuchará mucho mejor nuestra voz Y no tanto el ambiente Y finalmente el conector USB para que funcione Quería comentaros una cosita Luego lo veremos montado y lo veremos funcionando Pero ya para finalizar Chicos, este micrófono no coge la voz por aquí Ni por aquí, ni por aquí, ¿vale? La coge directamente por aquí Es decir, esto sería como una especie de cañón Que tenemos que apuntar a donde va nuestra boca, ¿vale? No directa a nuestra boca Porque entonces todo el viento irá directamente al micrófono Pero si nuestra boca está aquí Pues el cañón deberíamos apuntarlo aquí, ¿vale? Luego lo veremos, ¿vale? Bueno, lo veremos ahora mismo Y os voy a enseñar cómo lo tengo montado en el brazo Y nos vemos directamente en el gameplay Y a probarlo, chicos Let's go Ahora mismo ya estamos con el micrófono Fifine Me estáis escuchando con el micrófono Fifine Lo tenemos puesto en el brazo Luego os enseñaré un par de capturas Para que veáis cómo queda en el setup Y ya veis que la claridad de la voz es muy sencilla No tengo ningún tipo de ecualizador Es conectar y ya funciona Es decir, enchufáis el cable No tenéis que instalar ningún driver No tenéis que instalar ningún programa No tenéis que instalar nada Para que se empiece a escuchar genial Comentar un par de cosillas Tienen una cosa estos micrófonos Que en algún momento del directo O en algún momento del gameplay Vosotros podéis acercar la voz al micrófono Podéis bajar una tonalidad Y vais a hacer que sea una sensación diferente Como más confidencial, ¿vale? Como más cercana Esto es bueno porque añade un plus, ¿vale? De diferenciación respecto a otros canales Que siempre están hablando con la misma voz, ¿no? Y creo que está bastante chulo Comentado esto, que veáis también El botón verde, ¿de acuerdo? Que si yo lo aprieto Pero si lo vuelvo a apretar Se pone en verde Y por tanto sí que me estáis escuchando, ¿vale? De esa manera podéis ver Que se mutea totalmente Y finalmente También deciros que Pues eso, si habláis por un lado Veréis que la voz es diferente, ¿vale? Bajo una tonalidad Y si hablo por este lado También baja, pues bastante el volumen ¿Por qué? Porque lo que interesa al micro Es coger esta zona de aquí, ¿vale? No le interesa ni el vecino de arriba Ni lo que tienes al lado Ni demás Es decir, lo que tenéis que hacer es enfocar Lo que vendría a ser el micrófono A vuestra zona de la boca, ¿vale? Como siempre No enfoquéis directamente Porque ahora seguramente Estaréis escuchando partes de viento Lo que es importante es que esté En la zona donde va a estar la voz ¿Vale? Es decir, si la voz va hacia ahí Pues que el micrófono Este enfocando hacia esa zona Y no directamente Hacia la boca O sea, no directamente Hacia donde sale el viento ¿De acuerdo? Así que nada más chicos Dicho esto Vamos a hacer un pequeño gameplay Y lo vemos a prueba directamente Y luego os doy mi opinión Bueno chicos, he elegido Hardwell 2 Porque es un juego muy narrativo Y así podemos probar el micrófono A 100% Por suerte para él El Sheriff Horn Comprendió la situación Y trató el cuerpo de Shrike Con respeto Como dijo Flynn Es un hombre inteligente Siento que haya tenido que terminar así Lauting Deer Sé que era importante para ti Su muerte me causa ira Tomó una decisión No seré yo quien se arrepienta por ella Murió libre Lo único que siento es honor Por haber estado allí Para ayudarla ¿Vale? Pues elegimos Es normal sentir la ira O sigamos Con esto conseguiremos casi Ser socios de Kalish Y con Deer Conseguiremos que Vamos a subir un poquito A Lauting Deer ¿Vale? Que está un poquito abajo Así que sigamos Y comenta Estoy con Lauting Deer Hicimos lo que pudimos Por lo menos murió libre Enfadarse no ayuda a nadie Deer Vale Pues ahora es socio Le vamos a dar a continuar La ira es útil Y tú estás aprendiendo a dominarla En lugar de que ocurra lo contrario Es extraordinario Puede que se te haya subestimado Lauting Deer Horn se nos aproximó Interrumpiendo la conversación sentimental Perdón Sé que la conocíais Pero bueno La recompensa es vuestra Es lo más justo Vale En vez de dar El dinero Voy a rechazar el dinero Para que siga subiendo Lealtad Quédatelo No lo hemos hecho por dinero Perfecto Nos fuimos con un peso Más sobre los hombros Excepto que tal vez Deer Ese día había cambiado Era como si una herida Era como si una herida muy profunda Se hubiese empezado a curar Irse Bueno chicos Pues ya lo veis Un micrófono muy asequible Muy bueno Yo creo que es una opción buena Si vais a empezar en el mundo del streaming Si vais a grabar vídeos en Youtube O si Yo que sé Vais a hacer algún programa de podcast O si simplemente vais a jugar con vuestros amigos Yo creo que es muy buena opción Tener un micrófono De estos de brazo Es la primera vez que yo pruebo uno de ellos Y me he quedado muy contento Y además El hecho de tener el micrófono En plan brazo Podéis tener unos auriculares Mucho más sencillos ¿Vale? Que no pesen tanto Y por tanto no cargar tanto La espalda Así que Yo creo que es muy buena opción Antes de finalizar Muchísimas gracias A todos los miembros del canal ¿Vale? Que le dais apoyo al canal Y además Muchas gracias también A FIFINE Por haber confiado en nosotros Para poder enseñar Este micrófono Dicho esto chicos Compartid el vídeo Que ayuda un montonazo Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!